El presidente Enrique Peña Nieto deseó para México que la elección del próximo domingo primero de julio sea una fiesta cívica y democrática. Será la elección más grande que México haya vivido en su historia y creo que los mexicanos nos aprestamos a vivirla con alegría, con una gran devoción cívica, en un clima de armonía y sobre todo de reafirmar nuestra vocación democrática. Durante la inauguración del Palacio de la Música en Mérida, Yucatán, el jefe del Ejecutivo indicó que el proceso electoral está en la recta final. Las campañas están a punto de concluir el próximo miércoles y creo que los mexicanos habrán podido observar y recoger las propuestas que cada uno de los candidatos ha venido postulando. El gobierno de la República se ha mantenido auténticamente respetuoso de este proceso electoral. Y sin dejar de, no dejando constancia, pero porque sobra hacerlo, ¿dónde está la identificación que tiene el presidente o que tienen varios de los miembros? Yo diría casi todos los integrantes del gabinete. El primer mandatario pidió a los mexicanos razonar su voto el próximo primero de julio. Y que las y los mexicanos, en ese espacio de reflexión que tendrán después del miércoles que cierran todos los candidatos o campañas, en ese espacio de reflexión, sea un buen momento realmente para recoger, volver a valorar y revalorar lo que los candidatos han postulado para todos los cargos que están en disputa, en donde ocupe tengan autoridades locales, en donde ocupe tengan autoridades estatales y donde a todos nos ocupa, que es elegir al próximo presidente de la República. Y yo deseo que realmente haya una valoración, una valoración razonada, objetivo de los postulados y todos, a final de cuentas, una vez que concluya este proceso, pues celebremos este ejercicio democrático, donde de manera libre los mexicanos habrán de decidir a sus próximas autoridades.